El Instituto Electoral de Michoacán se encuentra a la espera de que el órgano federal dé la luz verde para iniciar el proceso de la elección extraordinaria en los municipios de Tarímbaro y Zaguayo. Una elección extraordinaria en la cual se tendría que lanzar la convocatoria dentro de los 30 días siguientes a que quedara firme y llevar a cabo el desarrollo del proceso electoral. Este revés que se dio a la elección de Baltazar Gaona, candidato del PTIP en Tarímbaro y Armando Tejeda, candidato del PAN en Zaguayo, tendrá que ser resuelto antes del 31 de agosto por la Sala Federal, luego de que los candidatos determinaron impugnar la resolución. Estas resoluciones también se les notificó a los partidos políticos y bueno pues las mismas están ahorita corriendo su término para el efecto de que las mismas, si lo consideran los partidos políticos, sean impugnadas y resuelva en última instancia el órgano jurisdiccional federal que es la Sala Superior. En caso de que se ratifique la anulación de la elección, el Instituto Electoral de Michoacán iniciará las acciones necesarias para poner en marcha las 191 casillas de los dos municipios. Para Cuasar TV, César Hernández.